Te amaré, ma, con locura y equilibrio, te amaré, me quedé sin palabras, y aunque lo supe desde el principio, nunca quise pensar que mi hijo algún día ya no me iba a necesitar tanto. Te amaré, arriesgando en lo prohibido, te amaré, en lo falso y en lo cierto, por ser algo no perfecto, te amaré, te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente, seguirás siendo costumbre, aunque fue difícil dejarlo ir, fue hermoso verlo crecer. Te amaré, te amaré, al caer de cada noche, esperaré, a que seas luna y llena y te amaré. Lo más difícil de ser madre, es enseñarlos a vivir sin ti. Te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, te amaré, te amaré, hasta el ultimísimo momento.